Estamos con la presidenta de la espía, Ángela Laguna Caicedo, y ella está con nosotros aquí porque la espía está de aniversario, 100 años cumple, ¿no? Así es. ¿Y de qué manera lo van a estar celebrando? Bueno, ciertamente durante este año estamos cumpliendo los 100 años de la espía. En 1919, un grupo de ingenieros liderizado por Abel Bravo, que fue el primer presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros, la precursora de la espía, tuvo esta idea de agrupar a profesionales de la ingeniería de Panamá para trabajar, dar sus aportes por el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Entonces, este año estamos abocados a la celebración de este centenario con una serie de actividades que estaríamos divulgando oportunamente para conocimiento de la comunidad. Son 100 años ya y es bastante, ya son centenarios, entonces ustedes la presencia de la espía. Pero vamos a aprovechar su presencia, señora Laguna, para preguntarle sobre toda esta situación que se está dando en algunas construcciones. Vía Argentina no sale de esos problemas. Ahora nos enteramos que el IDAM nos entregó un proyecto donde dijeran dónde estaban las tuberías y al parecer ahora van a tener que levantar nuevamente para esas instalaciones. Sí, por eso es la insistencia de nuestro gremio de servir como un ente consultor del Estado. Nosotros tenemos en el gremio, imagínense, aproximadamente 200 formas de ingeniería, que bien podríamos, y como hemos estado haciendo, dar las asesorías necesarias oportunamente para evitar problemas de este tipo como se ha hecho. Durante este año, y teniendo en cuenta precisamente que es un año tan importante para la asociación, los 100 años de la espía, para la ciudad, los 500 años de la ciudad de Panamá, un año electoral, vamos a estarle dando énfasis a toda esta serie de actividades que justamente ilustran tanto a la comunidad como a la vez sirven de asesoría al gobierno, precisamente para que las obras se realicen de la mejor manera posible. Porque yo me pregunto, ¿cómo hacer una construcción sin tener todos los planos correctos? ¿Cómo comienzo yo a construir de tal manera? Sí, es uno de los temas que ha estado en mucha discusión del gremio sobre lo de los proyectos llave en mano, por ejemplo, que llevan muchas veces a consecuencias como esta. Precisamente por eso también hemos estado trabajando, estamos trabajando para lograr la participación de los candidatos presidenciales en un foro, en que precisamente se les entregue a ellos esta serie de preocupaciones que ha tenido el gremio y que lo ha estado advirtiendo en los debidos momentos con las diferentes obras, precisamente para que sean considerados en los nuevos planes de gobierno y puedan evitarse situaciones como las que menciona y muchas otras que están relacionadas con este mismo problema. Otro de los problemas, no solamente de Villa Argentina, sino nos vamos a la avenida Omar Torrijos que han devastado a diestra y siniestra y lo mismo en Lomacová, como que vamos a destruir todo y después vemos qué hacemos. Sí, sí. Y precisamente es por esto, esta es la importancia de la consulta con los especialistas, que se tengan las distintas experiencias, las distintas recomendaciones, porque las obras tienen que darse, pero entonces la preocupación debe ser que el desarrollo sea sostenible, que haya un desarrollo económico, que se vea un progreso real, pero que tenga sostenibilidad ambiental y social. Que cuenten con los estudios realizados. Exactamente. Precisamente para que haya, no solamente un crecimiento, porque Panamá ha tenido un crecimiento notable, pero que el crecimiento sea acompañado de un verdadero desarrollo, que no es lo mismo un crecimiento que un desarrollo. Entonces, esto es lo que se busca cuando se hacen las obras planificadas, cuando se consulta, y no solo se consulta, sino que se tiene en cuenta la opinión de los expertos. Y es de esta manera que la espía, durante 100 años, ha estado poniendo al servicio del país, precisamente esta experiencia que tienen los expertos, para apoyar en el mejor desarrollo de estas obras. Otro de los temas también, señora Laguna, fue este apagón días antes que llegara el Papa Francisco, y que ustedes habían ya advertido que podía darse esa situación. ¿Podríamos ver nuevamente un apagón tan grande como aquel domingo? Los eventos pueden darse, los eventos pueden darse, pero hemos estado retomando conversaciones con la empresa eléctrica, y vamos a estar comunicando también de un foro sobre el tema eléctrico, en donde vamos a unir nuestras especialidades, nuestras experiencias, nuestros saberes, tanto de los expertos de las empresas como los expertos que tenemos en la espía, en este caso en el tema eléctrico, para hacer propuestas, para hacer propuestas concretas, de lo que puede ser una solución para Panamá en cuanto al plano energético. Y justamente de eso también le vendremos a conversar con nuestros expertos en la rama eléctrica. Sí, porque las fluctuaciones continúan. Así es. Y los daños se ven en ya, personas en la chorrera comerciantes se están quejando. ¿Qué hacer con eso? Exacto. ¿Es lo que ustedes van a hacer? Es lo que nosotros estamos haciendo. Lo que vamos a procurar, sobre todo teniendo en cuenta que es nuestro año del aniversario, de hacer una mayor divulgación de lo que se ha estado haciendo. ¿Y lo toman en cuenta lo que ustedes dicen? Precisamente, nosotros tenemos que reconocer, y este es un momento que hemos considerado importante como para auto-evaluarnos nosotros mismos, de todo lo que tenemos que hacer para dar una mayor divulgación al trabajo que se hace en la espía. No solamente en la espía, sino también, y vale la pena resaltar el día de hoy, que mientras que la espía cumple 100 años de creación, este año también, el 26 de enero, precisamente, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura cumplió 60 años de fundación. Son dos entes que están ligados, pero que son independientes, la espía como gremio profesional, la Junta Técnica como ente de derecho público que regula las profesiones y el ejercicio de los profesionales de la ingeniería y la arquitectura. Entonces, ambos entes, a través de sus comités consultivos y sus comisiones, preparan los reglamentos, las normativas, que son las que se están usando para hacer prevalecer la seguridad humana, sobre todo. Pero en este autopensarse al que me refería, lo que nosotros necesitamos es una mayor divulgación de todo este trabajo que se ha estado haciendo por 100 años de forma constante. Y ojalá, señora Ángela Laguna, que lo tomen en cuenta, porque ustedes han hecho la advertencia y han dado como anillo al dedo, como quien dice, porque advirtieron lo de la luz, también lo que estaban pasando en la vía argentina, y estamos viendo que la situación no ha sido nada diferente a lo que ustedes han mencionado. Y puede ser que estos congresos y todas estas reuniones sirvan de algo para evitar todas estas situaciones. ¡Gracias!